Cada camino que piso me lleva hacia él Ninguno de mis cinco sentidos se olvida después Entre las cosas que hago y las que digo Va siempre conmigo, es mi sombra fiel No es ningún juego de niños estar como estoy Me pongo, no duermo, no vivo pensando en su amor Siempre creí que los celos eran un cuento Y son el infierno que arde sin control Que me lo oiga decir, que también a mí me roban hablar un sol Mío, ese hombre es mío A medio espero, mío, mío, mío Para siempre es mío Mi tele es el que es el mío Con otro pero mío, mío, mío Ese hombre es mío Soy una leona en celo, dispuesta a luchar En tal de defender lo que quiero, morir o matar La vida no vale nada Cuando quien amas va Matando sueños en tu corazón Sé que sería feliz Si un día por ti Si un día por ti Él me lí quiere a mí Mío Ese hombre es mío A medio espero, mío, mío, mío Para siempre es mío Ni tele acerques, no es mío Cuando otro pero mío, mío, mío A ese hombre Nada ni nadie me lo quitará Nada en el mundo nos separará Mío Mío Ese hombre es mío A medio espero, mío, 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 mío Para siempre es mío Mi tele acerques es mío Con otro pero mío, 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 mío Ese hombre es mío